¡Ram! 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 Amor, amorcito, que te llevaré al decimoquinto � . ¡Ram! Encuara al próxima óptimo Encuara alНу Encuara al En Guarare, en Guarare, en Guarare En Guarare ¡Vaya, amare! ¡Vaya, abrazo! ¡Adiós! ¡Adiós! Tama, mi amorcito, que te llevaré al décimo quinto festival En Guarare Tama, mi amorcito, que te llevaré al décimo quinto festival En Guarare ¡Vaya, abrazo! En Guarare, en Guarare, en Guarare En el décimo quinto festival En Guarare ¡Voy a lole, 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 lole! En Guarare Yo quiero presentarles en los vientos A Ever y a Rafa Que los van a poner a bailar Dando rejo acá pues Vaya sabroso A Ever y a Rafa A Ever y a Rafa ¡Vamos! A Ever y a Rafa 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 ¡Se juega! ¡Se juega! Oye Cerro, yo quiero que me le den un fuerte aplauso A Ever y a Rafa A Ever y a Rafa A Ever y a Rafa Gracias.